...pendejo tratando de hacer horas en su contrato, güey. Vestido de papa a la verga. No te vas a encontrar una morra de... ¡Uy, mira mis tetas! ¡Me voy a desviar enfrente de ti porque está en un carro! Perdón, amiga. ¡No, no, no, no! ¡Publo, Publo, te amo! ¡Publo, te amo! ¡Te amo, Publo! ¡Cobrón, Pete, cómo! ¡Publo, papa, pendeja, te amo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Estoy bien pinche confundido a la verga! ¡Sí, güey, qué pedo! No, no, por favor, no me saltes. Yo sí soy fan. ¡Hola! ¡A la verga! ¡Ah, ya! ¡A la verga, cabrón! ¡A la chingada, güey! ¡Sácate a la verga, güey! ¡Me andaba cagando, güey! Lo sé. Perdón, Pulo, no soy de Puebla. No puedo ir a lo de mañana, perdón. ¿Lo de mañana fue hoy, güey, hace rato? Ah, perdón, estoy bien confundido. A la verga, me asusté, güey. No mames, me zurró el culo. Perdón, nos acaba de salir un pito. Así que venimos igual asustados. ¡Ay, un pito lo bestia!